Hola a todos y bienvenidos al Saint Jacob Park, el estadio del Fútbol Club Basilea. Amigas, amigos, los saludo a Mariano Kloss. Una vez más tengo el placer de estar acompañado por la voz de la experiencia, Fernando Niembro. Un saludo, Mariano, a vos, a los amigos que nos están escuchando, a los que están viendo este espectáculo extraordinario. Así forman hoy ambos equipos. ¡Gracias! 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 ¡La orden del juez! ¡El partido en marcha! Allí la va sacando fuerte hacia adelante Bien por la defensa Se le fueron encima rápidamente Y no le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro Intercepta justo ese balón Y corto buen avance del equipo rival Gran pase a través de la defensa Aleja el peligro por el momento Intenta un pase al vacío Empoli tiene una racha negra de 5 partidos Sin ganar como visitante Está empezando a ser preocupante El rendimiento del equipo fuera de su estadio Hubo un poco de indecisión en ese ataque Y la terminaron perdiendo No pueden llegar al área rival Están dando una lección de pases cortos Hasta ahora es un partido demasiado chato Sin ocasiones Sin remates al arco Sin emociones Es como si todavía Se estuvieran midiendo El juez cobra la falta anterior Y es amarilla Ganar al segundo palo Va con el cabezazo No la pudo meter de cabeza Tenía muchas opciones dentro del área Es un gran despliegue ofensivo Pelotazo largo ¿Por qué no tocan por abajo? Digo yo Ahí va el disparo Pego en el palo Cómo se salvaron Por favor Golazo En el momento preciso lo hizo Ahí está señores El primer gol del partido Ese balón quedaba para cualquiera Pero él Él lo terminó empujando Magnífico gol Este goleador Tiene bien ganado los aplausos Y es un excelente jugador La jugada fue buenísima Y el gol Tremendo Se abre el marcador 1-0 Este gol Les permite controlar el partido Pero queda muchísimo tiempo por delante Abre la defensa con un pase entre líneas Está habilitado Gilardino La juega hacia atrás Qué feo ese remate al arco Débil Y sin fuerza Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente No pudo definir Abre muy bien Abre muy bien la defensa Con este pase La juega profunda Es un pase que rompe la defensa Justito llegó el corte Justito llegó el corte Y la devuelve al medio Arre bien abajo Y corta el avance La caseta Qué bien se desmarcó para recibirla por afuera Qué bien se escapó Y levanta la pelota Excelente pase Y el disparo Fue bueno Buen panorama Fue un brillante pase por arriba Por esto Por muy poquito Casi mete otro gol Este es el tipo de jugador Que genera peligro Cada vez que toca la pelota El árbitro se lleva la mano al bolsillo Y le saca tarjeta amarilla Falta Tiro libre Nada que discutir La caseta Se va a meter al árbitro Gol 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 Convirtió y festeja con la gente Ya tienen una ventaja de dos goles Todo empezó con un pase interceptado En posición de ataque Les metieron una contra rapidísima Y cuando se quisieron dar cuenta Tenían la pelota dentro de su arco Acá la velocidad fue clave Estiraron la diferencia A dos goles El uno a cero Es una diferencia pobre El segundo gol Les dio muchísima confianza Abre muy bien la defensa Con este pase Le pega al arco Sin problemas La tajada del arquero Esta no es una tajada cualquiera Si el centro es bueno Puede hacer gol Atención Lindo centro de direjos No va más En descanso señores Ha dicho el árbitro del partido El marcador es dos a cero Y a pesar del dominio Todo puede cambiar En la segunda parte Empieza la segunda parte Sigue avanzando Atención Con el disparo Ahí va Saca el balón Y aleja el peligro Casi le cuesta el gol Hay movimiento Hay movimiento en el banco De suplentes Me parece que se viene un cambio El centro va directo Al segundo palo Ese cabezazo No preocupa el arquero Salieron con todo Del vestuario Tenemos un buen Segundo tiempo Está más atento que todos Y recupera el balón La juega profunda Pelotazo largo a dividir Balón largo hacia adelante Es un pase que rompe la defensa Allí avanza con todo Quedó mano a mano señores Tiene el gol Qué bien Fenomenal Así se hace Un comienzo fabuloso Para el complemento Atrevido como pocos Encaró sin ningún tipo de miramientos Y llegó al área con una facilidad Sorprendente Llama al lujo Casi del Casi del Vista Si Sigal Ahora la diferencia es solamente de un gol. Despertaron en el segundo tiempo y con solamente un gol pueden poner nerviosos a los rivales. ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Ahí está! ¡Viene! ¡Gran salvada del arquero! ¡Qué instinto! ¡Qué ubicación! ¡Qué calidad para atajar! ¡Viene! 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 lejos la pelota de su arco es de manos es una falta clarita mi amigo venga para acá le dice el árbitro mi tarjeta amarilla gran pase a través de la defensa traba la pelota barriendo fue limpio el quite pase largo al hueco así está recibe un pase fantástico un pase fuerte hacia adelante lo enciman todo el tiempo no quieren que la toque es que es una pesadilla para los defensores todo el tiempo busca ganarle las espaldas no pueden darse el lujo de perderlo otra vez es un partidazo amigos intenta un pase al vacío va el envío al área la defensa está bien plantada buen despeje estuvo rápido y atento abrazada que demanda así lo ven hizo los ejercicios de calentamiento precompetitivo y ya está listo para entrar se viene la modificación abren bien el balón pelota rechazada por el defensor no llega nadie ese balón y se diluye la jugada vuelve disculpándose con sus compañeros por ese mal centro muy buenos pases esperemos que lo puedan aprovechar abre la defensa con un pase entre líneas la juega profunda recibe solo le va a pegar así se juega señores esta es una verdadera demostración de coraje no creo que puedan perder qué bárbaro ese contraataque todo en cuestión de segundo magnífico señores con este cambio agota las modificaciones es muy difícil seguir jugando cuando las piernas dejan de responder el equipo necesita un jugador fresco alguien que tenga más movilidad ya no hay diferencias entre ambos equipos están empatados amigos este gol les dio una inyección de energía ¿será suficiente para llevarse los tres puntos? ahí va el balón esto es saque de banda pelota rechazada con firmeza estamos en tiempo adicionado en cualquier momento se termina a lo largo por arriba se mueven los jugadores dentro del área esperando el centro decide jugar en corto la pelota salió se la saque de arco es un pase que rompe la defensa lindo pase a ver qué hace la mandala hacia adentro amigos esta historia se ha terminado nadie rompió con el empate pero los técnicos quedaron conformes con sus equipos la verdad fue un partidazo se acabó el torneo nomás con este partido llegamos al final de la temporada señores ha sido todo por hoy de mi parte Mariano Clos y mi compañero Fernando Niembro gracias y buenas noches gracias Gracias por ver el video.